Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. La verdad que estoy súper contenta de haber regresado a hacer vídeos. La verdad que tenía un mono súper, súper impresionante de hacerlos, pero aparte de que me he tomado un descanso ahora estos dos meses de verano, también me ha servido mucho, mucho, mucho para pasar tiempo con mi familia, con mi marido, con mis hijos. Y la verdad es que estoy bastante, bastante nerviosa porque ya tenía muchísimo tiempo, como les dije, de no grabar, pero les había estado haciendo vlogs, la pasada, creo que el vídeo pasado les hice un tutorial, pero como lo hice bastante rápido porque te iba ya a salir y todo eso, no les grabé voz, por eso les puse música de fondo, pero esta vez ya tenía ganas de estar frente a la cámara y compartí con ustedes muchas más cosas y, en fin, no sé. Disculpadme de verdad si estoy emocionada, nerviosa, ansiosa y, no sé. Tengo como un conjunto así de cosillas ahí buenas, obviamente muy buenas, así que nada, muchas, muchas gracias por estar ahí, por seguirme y por apoyarme en este canal. Y bueno, esta vez les vengo a hablar de mis paletas de sombras favoritas. No tengo muchísimas paletas, mi colección de maquillaje no es enorme, pues porque obviamente yo me la he costeado entera. A mí nadie me regala nada, ni me da promoción, ni de esas cosas, ni nada. Así que cuando yo voy juntando un dinerito, pues las voy comprando y me voy haciendo de ellas. Y bueno, para que el vídeo no se haga tan, tan, tan largo, les invito a que se queden a verlo. Chicas, aquí están algunas de las paletas de sombras que más utilizo, de las que se puede decir que son mis favoritas y que prácticamente cuando me maquillo, algunas de estas utilizo, así que voy a empezar a enseñárselas. Esta, pues obviamente todo el mundo la conoce, es la Naked Basics. Esta es como que un imprescindible en mi colección de maquillaje. Es una paleta que salió hace muchísimo tiempo, pero que es un básico que siempre tienes que tener en tu colección. Bueno, trae, como ven, seis tonalidades y bueno, son unas tonalidades neutras, se puede decir, y con tonos marrón. Tiene este negro que es bastante, bastante intenso y me encanta para hacer un smokey eye. Y este que ilumina, que es el único que tiene un poquito de shimmer. Y bueno, es que me encanta esa paleta. La verdad, esta me costó, si no me recuerdo, creo que 30 euros o 20... Creo que 20 y algo, la verdad. No, no llegaba a los 30 euros. Este, yo creo que esta la tienen que tener, sí o sí, porque, vamos, le va a sacar de muchísimos, muchísimos apuros. Otra que me gusta mucho, y saben que la marca es una de mis favoritas, es la marca de Zoeva. Tengo bastantes brochas de Zoeva, tengo algunas paletas de Zoeva también. Ya de las brochas, luego haré quizás otro vídeo. Pero, en sí, tengo estas dos paletas, aunque tengo más, pero estas dos son las que más me gustan de Zoeva. Voy a empezar con la Zoeva Metallics. Esta me parece que salió el invierno pasado, este que pasó, y la verdad es que me encanta. Se las voy a enseñar. Viene, ya saben, con una cajita así de cartón. Viene la paleta imantada. ¿Sí ven? Y bueno, tiene unos colores súper, súper bonitos. De hecho, yo ahora traigo este color, esta sombra, y bueno, es que me encantan, porque además tienen una pigmentación buenísima. Estas paletas las conseguí yo en la tienda web de Maquillalia. Abajito les dejaré el link por si alguien quiere, que bueno, supongo que muchísimas de ustedes lo han de conocer. Pero bueno, decirles que voy a hacer un swatch de esta... ¿Vienen qué bonito este tono como rojizo, cobrizo? Es que me encanta. Luego viene este como morado tirando a grisáceo. Es súper, súper, súper chulo. También tiene este, que es como un azul topo. Es este que está aquí. Que es igual, súper, súper bonito. Les dije que es súper pimentada esta paleta. Me encanta. Y como les dije, no pasa de los 20 euros. Esta creo que me costó, o todas las paletas de Sueva, creo que cuestan 17.90, cosas así. Puedo decir que me encanta, me encanta esa paleta. La utilizo, como no vean, sobre todo para cuando salgo de noche, que tiene los colores, como ya les he enseñado, tiene colores bastante, pues, metálicos, como le dice la paleta. Y bueno, yo la verdad, si a alguna de ustedes les encanta todo este rollo de andar así muy, con la sombra muy, muy marcada, esta paleta es ideal para ustedes. Otra paleta de Sueva que no ha salido hace mucho, me parece que fue antes del verano, junio, es esta, la de Sueva, la Cocoa Blend, que viene exactamente igual que las otras. Las voy a sacar. Viene así, con la cajita esta de cartón. Y también, de igual manera, viene imantada. ¿Ven? O sea que está genial. Súper planita, fácil de llevar en tu UNSC, cuando te vayas de viaje, me encanta. Y bueno, esta paleta, es que yo desde que salió, es amor, amor puro. Es preciosa esta paleta. Es, como les dije, una de mis favoritas. De hecho, también la llevo puesta algunas sombras el día de hoy. Me he aplicado estas dos como sombras de transición. Y son en colores mate. Y luego vienen algunas que tienen, pues, metálica, que es esta, como un rosa, más o menos. Es súper, súper bonito. Luego viene este como color dorado, que también me encanta. Y es súper, también súper pigmentada. No es, no es muy cara. Este color como un morado plomo. Sí, viene siendo como un morado plomo, que es súper, súper bonita. Es este. Es este. Es súper, súper bonita. Y otra que les pueda decir, pues, este blanco o color crema, que también es mate para zona de transición, o iluminar un poquito aquí en la parte de aquí arriba, es que queda súper, súper bonita. A mí me encanta. Como les dije, yo creo que no sube de los 17 euros, o 17 y algo, las paletas de Soeva. Yo la verdad que les recomiendo. Pigmentan muchísimo, pero muchísimo. Muchas veces no utilizo ni una prebase de sombras para aplicarla, porque me duran, y me duran, y me duran. Por ejemplo, este color metálico, que es de nombre Infusion. Es que vean qué oscuro es. Para ser un smoky. No sé. A mí es que me encanta, me encanta. Una paleta que también le he dado muchísimo uso, y ya está bastante, bueno, no viejita, pero tiene bastante tiempo conmigo. Es esta paleta de Wet n Wild. Yo creo que muchas de ustedes la conocen, y creo que también muchas de ustedes la tienen. Es súper bonita. Igual, la utilizo a veces hasta para maquillajes de hacer de diario, porque tiene sombras bastante versátiles. Tiene un verde, tiene colores marrones, tiene colores de transición, y me gusta muchísimo. Soy muy, muy fan, saben que soy muy fan de los colores cálidos, sobre todo ahora que viene el otoño. Me maquillo mucho en sombras color marrones, color burdeos, en verdes. Me gusta mucho, mucho. Y, bueno, ya no puedo decir más sobre esta sombra que es aquí, que es como una sombra... No es destello, es como decir, como... Se me ha ido el nombre ahora mismo. Madre mía, se me ha ido el nombre. Es una sombra muy, muy especial porque es preciosa. Le voy a hacer un swatch para que lo vean. Y miren, es que es amor, 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 amor puro esta paleta. Me encanta, me encanta, me encanta. Como se los dije, tiene bastante, bastante pigmentación. Es muy barata porque creo que me costó unos 5, 6 euros. No recuerdo bien. Otra que tiene es muy bonita, que es esta. Que es súper, súper bonita para un maquillaje muy natural. Esta marrón, que también es súper potente. Y es que solo les estoy dando una pasada. Es que son preciosas. O sea, las sombras estas son preciosas. Si puedes hacerte con esta paleta, por favor, antes de que la descataloguen o antes de que la retiren del mercado, hazte una de ellas. Además, yo es que creo que me voy a hacer de otra, aunque la tengo entera. Pero me da yuyu, me da yuyu que se me vaya a ir o que la vayan a sacar del mercado. Pero bueno, esta paleta es puro amor. Y bueno, ya por último, y no la menos importante, es mi paleta de la Lorac Pro 2. Esta me la regaló mi marido para mi cumpleaños de este diciembre que pasó. Y esta paleta me tiene enamorada. Bueno, desde que la sacaron, yo ya la quería sí o sí. La verdad que esta costó bastante carita, se puede decir, porque esta fue comprada por eBay a una chica mexicana que vive en Miami y me la compró en un ultra. Ella se dedica a ayudar a otras mexicanas a conseguir maquillaje a Estados Unidos y lo manda. O sea, que realmente se puede decir que la ganancia de ella es mínima, porque obviamente tiene que ganarle algo. Es que si se dedica a eso, pues ya tú me dirás. Así que me encantó porque esta chica te la compra y te manda el ticket de compra. O sea, que a mí me mandó el ticket de compra donde la compró en un ultra. Así que yo encantada. Creo que costó unos 54 dólares, me parece. Más el envío. En fin, la paleta ha salido como unos 70 dólares. No, no tanto, no llega. 60, 70 dólares. Sí, 70, 60 dólares. Es amor. O sea, viene con un... Obviamente viene igual imantada. Imantada, imantada. Y viene esta con un espejo. No le hagan mucho caso al espejo porque está asqueroso, pero bueno. Toda la parte de arriba son colores mate y toda la parte de aquí abajo son colores shimmer. La pigmentación de la paleta. Esta es impresionante. O sea, impresionante. Yo me he maquillado y el maquillaje me ha durado... La sombra me ha durado aplicada hasta 12 horas, si es que no mal recuerdo. Los colores son preciosos. Yo estoy enamorada de este morado que es el nombre Plum. El Navi, que es el azul este. Bueno, este, el Cocoa, si no recuerdo. Es precioso. Y bueno, ya viene aquí también con colores de transición. Los colores... Los mates. Y bueno, aquí si quieres... También para iluminar en la parte de aquí abajo. Tienes para iluminar en el arco de la ceja. Es que me encanta. O sea, este verde jade. Miren. O sea, es una pasada de verde. O sea, es una pasada de verde. El morado. Madre mía. Otro tanto igual. O sea, me encanta. El Navi, el azul. Es que miren. O sea, una. Una pasada. Es que es precioso. Luego viene un color clarito aquí. Por ejemplo, el Rose. Que es este. Vean qué bonito. Bien. Es que... Me encanta. Otro que puedo decir. El Silver. Ay, madre mía. O sea, el Silver. Miren qué pasada. No, no, no. Es que esta paleta me... Me encanta. O sea, estoy enamorada de esta paleta. De verdad. Las que vivan en Estados Unidos o las que puedan conseguirla... Es que sí o sí. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Tienen que hacerse con esta paleta. O sea, yo... Mi idea es hacerme de la Lorac Pro. La primera. Estas Navidades. A ver si la... Si la consigo. Este... Lo bueno es que todavía tengo el nombre de la chica que me la... Que me la vendió. Y sigue... Sigue activa. Quiero decir que sigue vendiendo. Así que yo creo que... Se la voy a volver a pedir a ella. Me tardó... Eh... Cuatro días en llegar. Rapidísimo. Y yo, bueno... Feliz, 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 feliz. Así que... Nada. La Lorac Pro 2. Una de mis favoritas. Y bueno, nada, mis amores. Eh... Lo único que les puedo decir es muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si tienes alguna sugerencia o alguna paleta que me pueda gustar. Sabes cuáles son las tonalidades que me gustan. Por favor, déjamelo aquí abajito en la cajita de información. Saben que yo todos los comentarios que recibo los leo. Y me hace súper, súper feliz que me comenten. Ya sea para bien o para mal. o que me den alguna opción. Lo que ustedes quieran. El canal es mío y de ustedes. Y... Para seguirlo haciendo así más grande y más bonito y esas cositas. Bueno, pues que no me enrollen más que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye.